Lo último en Noticias Caracol. Lo último nos llega desde Puerto Berrío, Antioquia, donde decenas de profesionales de la salud suspendieron la vacunación y tienen 4 mil dosis contra el coronavirus en su poder. ¿Qué es lo que pasa, Orayan Camargo? Un grupo de enfermeros y enfermeras del Hospital César Uribe Piedradita del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, mantienen retenidas en este momento aproximadamente 4 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 que llegaron al municipio como parte del plan de vacunación que se iba a realizar en el día de hoy en el Coliseo Municipal. Según los enfermeros y las enfermeras, esto se debe en protesta al no pago de sus salarios y a la no afiliación al sistema de seguridad social. Ante esto dialogamos con una de las voceras de la manifestación. Llevamos mes y medio sin sueldo y desde el mes de abril algunos compañeros se encuentran sin seguridad social. Entonces, y hay compañeros que pertenecen al área de respiratorio. Ustedes saben en estos momentos el COVID, cómo se encuentra. Entonces nadie responde, nadie nos da solución de nada. Ante la gravedad de esta situación, funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio de Puerto Berrío realizan una mediación para poder llegar a una solución que permita el pago de los salarios de los enfermeros y enfermeras y se permita continuar con el proceso de vacunación en todo el municipio. Brian Camargo Herrera, Noticias.